Hoy, en Farándula en la Mira Que ya ahora sí, ahora sí que estamos ya muy cerca del Mundial Y usted no se puede perder todo lo que RTS tiene Semana ya, ya pasamos una semana corta Ahora sí a trabajar, señores ¡Uy! ¡Está desferiado! Así es, porque las chicas de la Farándula tienen muchísimo, ¿verdad? Así es, harta información, harta candela, señores, este feriado Se descansó, pero hubo mucha polémica también Todo el fin de semana estuvo así la Farándula Latente Así que más adelante tendremos todos los detalles de Farándula en la Mira Entonces, no esperemos más y vámonos con la mejor Farándula ¡En la Mira! El resto, pum, 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 pum Mi hermano no perrea amistades por nadie, ni llora amistades de nadie ¡Ay, ay, ay! Así iniciamos este día lunes con tremenda noticia Y es que se dice que el licenciado Flynn ya habría salido, renunciado Entre el fin de semana a su casa televisiva ¿Cuáles serán las razones de esta decisión? Tenemos por ahí algunos indicios de lo que se ha venido dando a lo largo de los días Entre la polémica con sus compañeros Pero qué habrá sido lo que hizo que él tome la decisión para decir hasta aquí en su programa Razones hay muchísimas, mi querida Aura Arce Y estamos segurísimos que el público también en este momento empieza a hacer memoria Y recordar todas las veces que lo vimos en Televisión Nacional A recoger Disculpándose Pidiendo disculpas a su compañera Gabriela Guzmán Pero el detonante El detonante, señoras y señores Se dice por ahí Porque ustedes saben No quiero escuchar Que la gente es sapísima Y con el pretexto de que estamos que sí hablando del mundial Se reúnen pero para chiviar de licenciado Señoras y señores El video de unos pobres perritos hambrientos Habría sido el detonante para que él dijera Hasta aquí Ya no puedo seguir trabajando con personas que lamentablemente no me llevo bien Pero todos esos los detalles los vamos a tener más adelante Por ahora tenemos también Pasamos de la polémica a una nota un poco más apasionada Que se dice por ahí Que Paola Farías estaría con Carlos José Manuel Nuevamente Nuevamente Luego de 15 años Todos conocemos que ella siempre ha dicho que tiene un cariño especial por él Pero todos los detalles lo vemos en la siguiente nota Se alborotó el avispero En el club Después de la tormenta llegó la calma A la vida de la cocotera Y es que muchos aseguran Que esta calma Tendría como nombre Carlos José Matamoros Luego de una foto Que el paparazzi Publicó junto a Farías En sus redes sociales Yo creo que a veces tenemos momentos difíciles en nuestra vida Y eso te conlleva a enfermar Te estuve enferma una semana Creo que se me bajaron las defensas No sé Me dio mucho estrés Estaba muy muy triste Pero bueno Ya siempre en la vida Hay que coger y virar la página Y empezar de nuevo ¿Qué tal esta nueva página? Esta nueva página que se llama Carlos José Matamoros Renace el amor Dicen que donde hubo fuego Ceniza queda Ay Carlitos Lo quiero mucho Él es mi amigo Del alma Creo que En el momento que yo lo necesite Él va a estar para mí Y él sabe lo mismo Que cuando él me necesite Yo voy a estar para él O sea Yo aprendí en esta vida A aceptar Porque todos los seres humanos Somos imperfectos Tanto usted en su casa Como nosotros Y pues aprendí a buscar siempre La parte positiva Y Carlitos tiene muchas cosas buenas Pero ya la viene a ver La viene a visitar Nosotros sabemos por ahí Que él ha venido al canal Varias veces Díganos la verdad Ay Dios mío Niño Niño No ¿Quién dijo eso? En serio No chismeara No, no sé No sé Bueno ¿Cómo lo ve a Carlos José? Él está soltero Usted está soltera ¿Cree que pueda pasar Renacer ahí el amor? Bueno Usted hasta matrimonio le pidió Y se emocionó mucho En ese concierto En ese tan recordado concierto Casi 15 años ya Casi 15 años Así que ya Eso ya es historia hermano Este Sí, obviamente Pues en su momento Yo estaba muy, muy, muy contenta con él Como te digo ahora O sea, no, no puedo decir nada ¿Qué pasó en ese momento de la foto? Porque vemos como que Esa foto que subió Carlos José Como que Como que la agarra por ahí Como que la toca Esas miradas intensas Que se pegan Bueno Da mucho de qué hablar Definitivamente Ah, la gente siempre va a hablar O sea, yo puedo estar aquí en este momento Y nos abrazamos así Pero no es lo mismo No es lo mismo Y el otro así así No, no Ahí hubo algo, Paula Es que hubo Obviamente no es lo mismo Porque yo sí tuve una relación Con él hace tiempo Pero la gente siempre va a decir Siempre va a hablar bien Siempre va a hablar mal O sea, ya, la verdad ¿Está abierta la posibilidad De que por ahí Pueda pasar algo De que por ahí ¿Le da o no le da? ¿Le daría o no le daría Una segunda oportunidad a Carlos José? Díganos la verdad Eso hay que ver Eso hay que ver Tiene que trabajar bastante Entonces, ¿sí le daría? ¿Sí le daría esa oportunidad? No estoy diciendo nada Yo creo que en la vida Uno no puede decir No, de esta agua no debe beber Ni nada de eso Y no se puede decir Ni cerrar las puertas a nada ¿No? Pero en todo caso Yo lo quiero mucho Y lo respeto mucho Paola Deja en claro también Que entre ella y su ex Todo quedó en Santa Paz No, sí Yo no tengo nada En contra de Juan Pablo Yo este Yo creo que fue una relación Muy hermosa Que me llenó mucho Me dio muchas alegrías Y yo jamás podría decir Nada negativo de él Porque es un gran tipo La gente puede opinar Muchas cosas Pero la verdad es que Eso me tiene sin cuidado Y creo que a él lo mismo Lo importante es lo que Él y yo vivimos Simplemente pues En las relaciones Hay cosas pues que Que no se pueden superar Y una relación Se termina por dos ¡Ay! ¡Qué bueno que haya dejado Las cosas muy bien Con el José José ecuatoriano Pero lo que sí nos deja A todos con una sonrisa Es la partecita En que dijo Que sí le daría Uno por dos No lo dice textual Obvio Pero da a entender Cuando tú lees entre líneas Escuchas entre líneas Da a entender Que bueno Él tendría que hacer Algunos méritos No sé A mí me da la impresión De que el hecho De que la relación Luego de 15 años Haya quedado tan bien Entre Paola Farías Y Carlos José Que el tema De que haya vendido No el anillo Ella lo tome Con tanta gracia Ahora Si da esa chance De esa oportunidad De que ellos puedan retomar En algún momento Algo Digo yo ¿No? Y así sabes que Voy a decir algo Yo sí creo Que ahí va a pasar algo Que todavía O si ya no pasó Dice tú Bueno O sea va a pasar algo A futuro Porque es una historia Que no termina Que no se ha cerrado Que ese lazo Ha quedado abierto Para que en cualquier momento Pueda pasar algo Uno nunca sabe Si en algún determinado momento Él quizás sea El amor de la vida De Paola Farías Porque ambos han tenido Una relación Otra relación Y en ninguna Les ha ido bien Puede ser Se puede dar Que ellos al final Terminen Terminen juntos Mira es que han probado Ambos Estar con gente menores A ellos Porque con personas menores Y ellos son contemporáneos En el caso de Carlos José Ha estado con parejas Que son jovencitas Que son peladitas Y lo mismo Paola Pero este fin Ojo que eso no es nada malo Cada quien decide Con quién estar Pero ellos que son así Como contemporáneos Como dices tú De pronto Y esa es la solución Pero este fin de semana Carlos José Matamoros Sé que estuvo por el sur Con una personita Muy especial Que en estos días También vamos a saber Qué está pasando Si es que siguen siendo Solo amigos Ok Nos vamos entonces De inmediato Con Marcela Cornejo Ahora sí Después de esta recomendación Para que uno se vea bonito Déjame decirle Que nos encanta Seguir conociendo Más lugares En el hogar En ese caso En Babaoyo Y la casa de Olmedo Ha sido uno de los lugares Que muchísima gente Le gustaría visitar Por uno Que otro inconveniente De pronto no ha sido Pero nosotros Nos acercamos a la casa de Olmedo Para que usted pueda ver A ver Vamos a verlo Amigos del Club de la Mañana Nos hemos trasladado Hasta Babaoyo A la Hacienda La Virginia En la casa que tengo A mis espaldas Vivió José Joaquín de Olmedo Y es precisamente En este lugar Donde se desarrollaron Hechos importantes Que contribuyeron A la historia De nuestro país Justamente al frente Estuvo ubicada La Hacienda La Elvira Que perteneció Juan José Flores Por eso es que Dicen que estaban Tan cerca Y frente a frente Se disputaban Se disputaban En varios de esos Encontramos un poco De la historia De José Joaquín de Olmedo Si, básicamente En esta parte Se expone La intervención Arquitectónica De la casa Olmedo Como sufrió En diferentes etapas Por ejemplo Entre 1845 y 1882 La casa Lucía de esta forma En base a esta fotografía Antigua Que es la que permitió Ser usada En su última intervención Arquitectónica Para que luce Tal cual la original Acá vemos ya Las otras intervenciones Que no fueron Muy sujetas A la realidad De la primera fotografía Donde inclusive Llegó a tener Hasta una torre Hasta que llegamos ya A la última Que es la que hemos visto Muy similar A la fotografía original Y en esta última Intervención Arquitectónica Ya hecha En el siglo XXI Básicamente Se ha logrado Recuperar El 40% De los elementos Originales En la planta alta Podemos apreciar De gran corredor La galería Donde podemos Justamente Disfrutar Del paisaje De los jardines De la amplitud De la hacienda La Virginia Hoy en día Se encuentra En la parroquia El Salto De Babaoyo Es el nombre Que se ha dado Como pueden notar La hacienda Inclusive Traspasaba Ese muro Y inclusive En esta zona Vive varias familias Viven varias familias Como pueden notar Que entran Constantemente Este es un retrato Y luego Y luego Y luego Su muerte Su muerte fue dejada Conocer 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 también La historia E irla a visitar Naturalmente Aún en actividades Al interior Como cuando estamos Frente a la computadora O al recibir el sol A través de la ventana Del auto Evita el riesgo De desarrollar Manchas solares Las cuales Son muy difíciles De erradicar La exposición al sol Te pone en contacto Con los rayos Infrarrojos Los cuales Generan Golpe de calor Y el fotoprotector Puede reducir Este efecto Una larga Exposición solar Puede debilitar El sistema inmune Haciéndonos Más propensos A desarrollar Enfermedades El protector solar Debe aplicarse Aún si estamos A la sombra Una exposición Prolongada Y sin protección Puede causar Ampollas Las cuales Son muy dolorosas Cinco razones Para usar Bloqueador A diario Magachita Cinco razones Y podríamos darle Muchos más Porque ahora Los rayos UV Están haciendo Muchísimo daño En la capa de zona Y sobre todo Pues a todos Los seres humanos Así es Pero bueno Ahí tenemos Precauciones Incluso para los chicos Aunque pasen Dentro del salón De clase En los horarios De recreo De lunch Cuando salen Ellos deberían En la mañana Utilizar bloqueador Y si puedes También enviarles Un bloqueador pequeño Para que ellos Vuelvan a ponerse Bloqueadores Importantes Sobre todo Porque son chiquitos Y la piel Es mucho más delicada Y sabes que hay Hay muchas personas Que como yo Y me incluyo Que muchas veces No tomamos Esa precaución Y decimos Tenemos que salir Apurados al trabajo Y no nos damos cuenta De que el sol Aunque usted crea Que las nubes Están ocultando Igual Los rayos UV Pasan Así no haya Una mañana soleada Como el día de hoy Ustedes tienen que tener Esa precaución Utilice protector solar Siempre que salga Así es Eso es como muy muy importante Inclusive Dicen que hasta Las luces internas Pueden afectar Nuestra piel Así es Los focos de la casa Los focos Cualquier tipo de foco Que usted tenga Sea LED Sea el foco normal El abarrador Emiten una cantidad de luz Que hace que te caiga En tu rostro Que es la parte La primera parte Que cae Entonces Esas manchitas Que a veces no conocemos Es precisamente por A la exposición Que nosotros tenemos Así es Y hablando Bueno no hay excusa Para que usted no tenga Una vida saludable Sí Y también tendremos Sorpresa musical Aquí en el Club de la Mañana Tras la pausa Ustedes sabrán De quién se trata Así que ya lo sabes Oye Se han venido Muchísimas sorpresas Estamos futboleros El Mundial RTS Está Mundial Apoya a tu hijo Para un futuro exitoso Presentamos un hallazgo En nutrición pediátrica Enfagro Premium Y su formulación única Con MFGM Que junto con el DHA Impulsan un desarrollo Mental superior Y además Generan el doble De conexiones neuronales Lo sé porque soy científica Y lo compruebo Porque soy mamá Pregunta a tu doctor Por Enfagro Premium No me había dado cuenta Que ya se me notan las arrugas Tranquila Para reducir las arrugas Y líneas de expresión Ponse en tiendas Encuentra la Instachet En dos variedades Antiarrugas Y antimanchas Estos son nuestros colores favoritos Por eso los protegemos En cada lavada Para que sin importar lo que hagas Siempre brillen contigo Que vivan los colores Ciclón bajó de precio Lleva tu ciclón ultra De cuatrocientos gramos A tan solo un dólar Aprovecha Todo el rendimiento de ciclón Ahora a un mejor precio Ciclón El mundo Es full color Su ropita puede estar Causándole alergias Cuídalo lavándola Con Ferla Bebé El jabón y detergente líquido Hipoalergénico Que no produce alergias En su piel Descubre la dulce fragancia De nuestra nueva variante Ferla Bebé Detergente líquido Hipoalergénico Con extractos de miel Y avena Que le dará todo el cuidado Que necesitan Los más pequeños Ferla Bebé Nos gusta mimarlo Ciento cuarenta guaguacentros Nueve mil familias atendidas Más de cinco mil becas De estudiantes del distrito Tres mil quinientos graduados Con el bachillerato virtual Más de veintiséis mil jóvenes Con su primer empleo Treinta y dos mil adultos mayores Saludables Productivos Y felices En cada etapa De la vida De los quiteños La alcaldía Está presente Transformando la vida De todos Con sus programas sociales Alcaldía de Quito Nuestro compromiso Es informar con seriedad Y responsabilidad Con veracidad Y de forma oportuna Poner un reflejo De la realidad En su pantalla Nos renovamos Pero por sobre todo Renovamos Nuestro compromiso Con usted Voy a formar parte De este gran equipo De la comunidad Y muy pronto Estaré en tu barrio La noticia Se renueva Muy pronto Por RTS Nuevo Vive Cien Cien Borocó Te da la energía necesaria Para combatir el cansancio O el sueño En el día a día Contiene ingredientes De origen natural Y ahora la reconocida Y novedosa Pulpa de Borocó Vive Borocó Contiene vitaminas Y es fuente de energía Vive Cien Borocó Refrescante Con un delicioso sabor Amor azul Vive Borocó Con sabor Amor azul Borocó Borocó ¿Sabías que Johnson's Tiene una línea De cremas corporales Para ti? Prueba ahora La línea Johnson's Nutrición Con ingredientes Naturales Como miel Uva Y granada Y dos veces Más hidratación Johnson's Nutrición Para tu piel Para una rutina Más completa Prueba también Los jabones Johnson's Tu pelo ¿Tu pelo tiene la fuerza Para enfrentarse al sol? El mío sí Nueva edición De verano Pantene Su fórmula Pro vitaminas Penetra y retiene La hidratación Así no importa Qué tan fuerte Este el sol Tu pelo está Aún más fuerte Nueva edición De verano Pantene Porque fuerza Es belleza Mejor me llevo un sánduche Es la hora del snack perfecto Un delicioso sánduche Con cremoso helado de vainilla Entre dos exquisitas Galletas de chocolate Sánduche de pingüino Llegó el nuevo sánduche Barcelona Comparte la pasión Por el ídolo A sólo 80 centavos Más picantes Lunes a viernes 13 horas Y seguimos con más de que de la mañana Y no se pierda Porque más adelante Tenemos una cantante aquí Muy especial Pero quiero decirle Sobre todo Si usted está buscando una base Que te deje la piel increíble Pero adicional a eso Que te ayude con los granitos Y los vaya secando ¿Por qué no pruebas Asepsia maquillaje? Cuenta con un tono Para cada tipo de piel Lo puedes utilizar En polvo o crema Y aplicarlo todos los días Asepsia El experto Que entiende tu piel Ahora sí Después de eso Nos vamos con Marce Que está muy bien acompañada Claro que sí Marceita Muchísimas gracias Y es que Desde Panamá Para el mundo Isairis con nosotros Bienvenida Isairis Qué bien que nos estés visitando Ahora aquí en Ecuador Sabemos que estás radicada En Miami ¿Verdad? Sí Muchas gracias Primeramente por la invitación Es un honor estar aquí Muchísimas gracias Bueno cuéntanos un poquito De tu carrera Cantas desde los 5 años Bueno sí Mis padres me escucharon Cantar desde que tenía 5 años Y que tú vas a ser la artista Sí Y bueno Lo lograste entonces Pues sí Tienes Perfecto ¿Cuál es el tema Que nos vas a cantar El día de hoy? Más que un besito Mi tercer sencillo Tu tercer sencillo El ritmo ¿Qué tipo de género? Urbano 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 Perfecto Entonces Isairis con ustedes Tú me dices que vaya Yo te digo que vengas A la hora que prefieras Pero siempre a mi manera Creo muy bien que te gustan Mi beso tú lo deseas Todos sentimos lo mismo Es algo distinto Te pienso más Cuando no estás aquí Imaginándome tus labios Que van comiéndome Espacio, baby No esperes más Si te quieres venir Aún te quiere que yo vaya Yo te lo tengo que decir Y si amanece Amanece conmigo Yo te daré Más que un besito Todo a la noche Sin pedirlo Al acabar Vamos a repetirlo Sin descansar Ni un poquito Vamos a hacerlo Otro ratico, baby Y nos despertamos De paso un buen rato A veces lo mejor es levantarse Con un abrazo Y con otras cosas más Cosas que no gustan Y que no se cuentan Lo cambian el humor Y que le tocan el corazón Vamos disfrutándolo Te pienso más Cuando no estás aquí Imaginándome tus labios Que van comiéndome Espacio, baby No esperes más Si te quieres venir Aún te quiere que yo vaya Yo te lo tengo que decir Y si amanece Amanece conmigo Yo te daré Más que un besito Todo a la noche Sin pedirlo Al acabar Vamos a repetirlo Sin descansar Ni un poquito Vamos a hacerlo Otro ratico, baby A mí me encanta que me hable con maldad Y que me mire como a mí me gusta Pa' que me prenda Pa' que se encienda Y que gocemos la noche completa A mí me gusta que me hable con maldad Y que me miro como a mí me gusta Pa' que yo me prenda Y que tú te enciendas Y que gocemos la noche completa Si amanece Amanece conmigo Yo te dare más que un besito Todo a la noche Sin pedirlo Al acabar Vamos a repetirlo Sin descansar Ni un poquito Vamos a hacerlo Otro ratico, baby Están muy bien acompañados Claro que sí, Marecita Muchísimas gracias Y es que Desde Panamá Para el mundo Izairis con nosotros Bienvenida, Izairis Qué bien que nos estés visitando Ahora aquí en Ecuador Sabemos que estás radicada En Miami, ¿verdad? Sí, muchas gracias Primeramente por la invitación Es un honor estar aquí Muchísimas gracias Bueno, cuéntanos un poquito De tu carrera Cantas desde los 5 años Bueno, sí Mis padres me escucharon Cantar desde que tenía 5 años Y dije Tú vas a ser la artista Sí Y bueno, lo lograste La fucsia Quien recibe fuertes críticas Esta vez no tiene Nada que ver Con que la confundan O no Con una chica trans No tiene nada que ver eso Se trata de sus hijos Hay muchas personas Que aseguran que su hijo Mayor No la quiere ¿Será verdad esto? ¿Será una mentira? Vamos a verlo en la siguiente ¡Ay, fucsia! Se alborotó el avispero En el club La fucsia Una vez más En el ojo del huracán Y es que muchos aseguran Que no tendría Una buena relación Con su primogénito ¿Pero es cierto o no Este rumor? No, es mentira No, yo no me Yo me llevo bien con mi hijo Lo que pasa es que mi hijo Es celoso Ya te digo, mi hijo A veces discutimos Porque no quiere tomarse fotos Los amigos le dicen Cuñado La gente que pasa cuñado Le dicen Sí, es celosísimo Ya te digo A veces me escriben cosas En el internet Él contesta Los insultos O sea, es bien celoso Entonces Él como que no le gusta Tomarse muchas fotos conmigo A veces Eso básicamente Es lo que queríamos Preguntarte Porque había mucha gente Que dice No, él se avergüenza De la fucsia Porque no se quiere tomar fotos Con eso ¿Es verdad o no es verdad? No, no, no es verdad Mi hijo no se avergüenza Incluso mira lo que pasó Una vez en En un centro comercial Íbamos caminando Le digo Vamos a tomar una foto No, no, no Y se va adelante Y se me salieron las lágrimas Y me digo ¿Qué será que se avergüenza? Él, mira Yo me fui de viaje a España Dos años Y se quedó viviendo Con la familia del papá Pues no con el papá Los abuelos Pero yo me llevo Muy bien con ellos Muy bien No que Yo creo que Debería así tenerlo el papá Porque tiene mano Mano brava O sea, mano de macho No como la fucsia Que, ah, está bien Porque quiere venirse A vivir conmigo Le digo No, mi hijito Usted sabe que yo paso ocupada Y usted va a salir Entonces, él como que Quiere por eso Pero no por eso Quiere decir que la fucsia No es que quiere a su hijo Ni nada por el estilo No, no Sino que ella ¿Tú crees que necesita A esa edad Una mano dura La mano del papá? Claro, claro Yo lo amo Si incluso me ponen En las redes Sí, mala madre Solamente pronuncias a Rihanna Porque es verdad Siempre la pronuncio Rihanna Pero porque está Mira, yo creo que El hijo de la fucsia Está en una etapa En esa etapa De la adolescencia Donde no quieres Exponerte mucho Porque sí te da un poco A veces de temor El que dirán tus compañeros Que se te vayan a burlar Tú sabes cómo En esa etapa Nosotras que hemos vivido Todos hemos vivido Esa etapa Siempre Yo todavía me mantengo Adolescente No seas ridícula Ya vieja En esa etapa Siempre pasa que Tus compañeros son crueles Entonces Ellos buscan Ese escudo protector A veces de no exponerse En la parándula Que la mamá No se te toman los votos Para que después No tenga críticas Te digo yo Como madre A veces mi hija Que tiene 10 añitos Va a cumplir 11 años No quiere tomarse votos Y la obligo Mi amor Una cuadrita Porque la gente Piénsate Porque no sube votos Con tus hijos Que no los quieres O que no estás con ellos O que no pasas tiempo con ellos Y a veces uno Para retribuir esa parte Y la gente Que te pregunta Tú te tomas una foto Pero no es que el hijo Quiere tomarse la foto Sabes que también No quiero señalar A nadie Con lo que voy a decir Porque cada quien Maneja sus redes sociales Como desee Y como cree Y conveniente Pero hay muchas figuras De televisión Que 24-7 Que todo el día Están grabando Sus quehaceres domésticos Tomándole fotos A sus hijos Lo cual me parece bien Pero lamentablemente No todos tenemos El tiempo libre Como para estar Que la foto Y que si quien Ni si quien A mi Es que de pronto Tu vida No es esa plataforma De llevar y grabar Cada cosa Que tu haces Primero que no te alcanzan Todos los megas Primero Empezando por ahí Pero se estaban rápido Así es Y segundo Que en serio No hay tiempo Porque tú te concentraste Un ratito con tu teléfono Tomándole la foto Grabándole al bebé Se te fue una hora ahí Y perdiste el tiempo De hacer otras cosas Y tú sabes que para tomarse Un selfie Uno tiene que buscar La mejor postura No puede tomarse No puede tomarse cualquier foto Uno se toma como 20 Y de esas 20 Escoge la mejor Entonces desde ahí Ya va mucho tiempo más La verdad es que sí Como cualquier madre Ella se expresa No es que su hijo No la quiera O no es que prefiera A Rihanna A la más chiquita Y no quiera Al mayor Es cuestión de que Con la chiquita De pronto pasa más tiempo Porque es una bebé Pasa más que cada ella Yo una recomendación Que siempre le hago A los seguidores Que a veces se apasionan Demasiado Y hacen ese tipo de comentarios Que a la larga Son un poco hirientes Es como vas a decir Que un hijo Es más importante Que el otro A veces nos equivocamos Y cometemos el error De usar las redes sociales Para atacar Y para satanizar La vida de las personas No, no O sea Es una red social Donde tú expones tu vida Y donde también La gente tiene derecho De comentar algo Pero hay que tener Un poquito de más Sutileza Al momento de dar Ese tipo de comentarios Porque sí Hieren un poco Y nos sentimos mal Cuando te dan Ese tipo de comentarios Así es señores y señores Vamos a cambiar radicalmente De tema Ahora sigue polémica Todo el mundo Pregunta ¿Qué está pasando Con el licenciado Duplén? ¿Salió o no salió? Porque él aún no sale Al frente A rendir declaraciones Pero en exclusiva Tenemos ya La lista De los personajes De farándula ¿Qué? Contemplados Para ocupar El puesto Del licenciado Giovanni Duplén No te puedo creer Sin ti a la vela Así es Me la copiaron Le tomaron una fotografía A esta lista De quienes han llamado Para hacer el casting Se la pasaron A nuestros camarógrafos Y la verdad Es que ellos Obviamente por la confianza Que tenemos esta vez No voy a mencionar Cuál fue el que me pasó Esta fotografía Con la lista De todos los Los que van a lanzar al agua Así es Los que van a hacer el casting Así que El licenciado Apenas Todavía no está seguro Que ya ha salido Pero ya hay una lista Ya hay una lista ¿Cuál es son los de la lista? Vamos a ver de inmediato Por favor Corjito A la primera imagen Se especula Hay fuertes rumores De que Will Mendoza Podría llevar Bajar toda esa artillería pesada Que él tiene para comentar La lengua fría Así es Y llevarla hasta el canal Al que pertenecía Pero tú crees Yo no creo que vaya Will A reemplazar al licenciado No porque se llama Navita Es un chico talentoso Preparado Ha estudiado Y yo creo que él reúne Todas las características Para tener Ay Willcito Esa afiladita Esa ponzoña Que uno necesita La farándula Que a todos los entretiene No es porque es tu amigo Que tú hablaste Y llamaste también al canal Para que lo cojan a Will Amiga porque yo sé Que también estás moviendo Tus tentáculos Para mandar a tus recomendados No, no, no Nada que ver Vamos a ver Una imagen más Porque Will Como ustedes lo están viendo Encabeza la lista Pero hay muchos más Ay, ay, ay Ese sí Me dijeron por ahí Que luego de que ya Por dos años consecutivos Ha realizado Su entrega De los premios Para Andulero Will Este, este Para Andulero Luis Él está sonando muchísimo En la farándula nacional Es contundente En redes sociales Sin pelos en la lengua Cuando tiene que destruir O decir lo que piensa Lo dice Así es Yo sí creo que Para Andulero Luis Estaría bien sentado En un programa de Parándula Hablando y diciendo Lo que piensa Sabes que Tiene el mérito De haberse abierto Pasos solo Tiene sus premios Él ha hecho su inversión Muy bien Sin palanca Sin palanca Sin palanca Así es Su último evento Tuvo la presencia De grandes figuras De nuestra Y todos los van Todo el mundo Nadie dice No a las invitaciones Pero tenemos más Tenemos más Más en la lista Vamos a ver cuál es el siguiente Más en la lista Porque hay que hablar Uno por uno Y ver cuál El público también considera Que pudiera ser El idóneo Está en este momento En su pantalla Carlos Menéndez Quien ha sido también Bastante Criticado Alabado Porque siempre realiza Comentarios Bastante subidos de tono Y como a la gente Le gusta Así contundentes Polémicos Y es lo que están buscando Un personaje polémico Yo creo que Él es uno de los Más indicados A ti si te gustaría verlo Para ocupar ese puesto Me encanta Esa lengua viperina Que tiene No se limita para nada Si tiene que decirlo Lo dice No se casa con nadie Pero tenemos más Personajes En la lista Quiero ver más Demen más Demen más Así es De los posibles Rempeados Señorita Laura También O sea son dos Del mismo programa Que se quieren bajar Del cerro Y quieren venir acá Nomás al centro Al norte de la ciudad Ya no quieren ir al centro Si la verdad es que también Suena el nombre De la señorita Laura Que pase señorita Laura Nosotros lo conocemos Con este personaje También conocemos A Emerson Morocho Hay que buscarlo Hay que buscarlo A ver si es verdad O no Que ha recibido esta propuesta Tengo entendido Que también ha sido Pues Tomada en cuenta La señorita Laura Por su forma de comentar Cómo manejado Las polémicas Y estos dimes y diretes Cuando ha estado inmiscuida En algún relajo A mí también Le tengo miedo A la lengua de ella Con ella Jamás la voy a pelear Es mejor no pelearse No me pelearía con ella Pero hay más señoras y señores La lista no termina La lista no termina Es que sabes que no es fácil El licenciado Tiene una persona Un personaje Que tiene La persona que vaya a ir A ocupar este puesto Debe Tener todas Todas Las características De un personaje Que llame muchísimo La atención Porque Sabemos que Cuando el licenciado Habla algo Habla espeso Así es Y cuando dice Lo que es Es Pero también hay que Tomar en cuenta Que luego de todas Las polémicas Que han pasado Puede ser que lleguen A algún acuerdo Que el licenciado No se vaya O que siga en su programa O sea yo creo más bien Que hay que esperar La tarde Para ver Cuál es el destino Del licenciado Y ahora si Tomar en cuenta A estos personajes Que están en esa lista Que te pasaron a ti Querida Cintia Naveda Cuidado Cuidado Que no la ponche En la lista Que no la ponche Hay más personas Hay más personas Pero el resto Estos aquí Estos últimos cuatro Me los reservo Me los reservo Hay uno súper polémico Que estuvo En una polémica Que no creo que el Ecuador Lo quiera Pero también está en esa lista También está en esa lista Así es Porque definitivamente Están buscando personas Como lo dijimos anteriormente Que no se casen con nadie Que no tengan problema Opinando Que no les importe nada Que no les importe nada Porque el licenciado Es una persona bastante frontal Y debe pues una persona similar Con características similares Ocupar ese puesto ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué razón? Abandona el programa Todo eso lo conoceremos Dentro de poco En este momento Vamos a hablar de nuestro querido compañero El Rifle Alaba Que nos invitó Oye A probar Su sazón Porque él dice Ay sí Ven a comer Yo cocino Pero queríamos comprobar Que cocina de verdad Así que vamos a verlo En la siguiente nota Queridos amigos del club de la mañana Hoy le hemos hecho cacería A nuestro compañero John Alex Alaba Más conocido como El Rifle Alaba Y queremos encontrarlo Infraganti En su restaurante Para ver Si él prepara O no Todos los platos Que promociona De su local de comida Vengan por favor Acompáñenme Yo te estoy Terminando de hacer un cevichito Oye ya sabes No mira Pica tipo chef A ver por favor Enséñame En cuatro años de casada Todavía no puedo hacer eso Qué vergüenza No me he casado todavía ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Llamemos a la señorita Laura Que yo ¡Epa! ¡Que pase el desnaciado! No venimos por ese tema No venimos por ese tema Que venimos netamente Por la parte profesional Nos da muchísimo gusto Que está creciendo Tu negocio Sí Mira Esta semana Es degustación Abrimos con lo que es marisco La mentalidad Es llegar a un local Donde tú te sientas a gusto Que puedas encontrar En un mismo lugar Mariscos y carne Que puedas encontrar de todo Que no tengas necesidad De irte a un lugar Para ir a encontrar mariscos Y otro lugar Para irte a encontrar carne Entonces puedes venir aquí A Puerto Grill Y encuentras carnes y mariscos Oye ¿Y qué estás preparando En este momento? En este momento Estoy preparando un ceviche De pescado Picudo Pero con harto maní Como nos gustan los manabas ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! La comida Obvio Los platos Oye Si ha sabido cocinar Me he quedado impresionada Un arrasco camarón Viene así Oye Yo me como todo Por si acaso Yo sé Yo sé Yo sé Yo estoy buen diente Ok Este es el ceviche mixto Ya te saco el plato de la casa Ese ahí es el plato de la casa Aquí tiene camarones Tiene costilla Y tiene alita Con su porción de papa ¿Y saben qué? Me da muchísimo gusto Cuando los chicos De reality Usan su imagen Para poder Seguir creciendo En este caso John se ha enfocado En ser un hombre Empresario Que regio El empresario Ahora es John El empresario Y lo vemos Que lo hace muy bien Ya ha ido a comer A su restaurante Y lo hace muy riquísimo Las cocinas riquísimas Como dicen por ahí Está bien hecho El manaba Sí La verdad es que Felicitaciones para él Mira si así llueve Que no escape Así es Tanto de él Como Jessly También son dos chicos Que han demostrado Hablando específicamente de ellos Porque hay otros chicos Que pertenecen Son muy emprendedores A reality Que también le han sacado Provecho a su fama Pero ellos son bastante Emprendedores Como lo dice Aura Y nos da muchísimo gusto Que pertenezcan a esta casa A RT Así que sean nuestros compañeritos Así que Felicitaciones Y de inmediato Señoras y señores Nos vemos con Magachita Magachita Muchísimas gracias Chicas Y nos acompaña Nuestro cuerpo refleja Las enfermedades Las patologías En diferentes áreas En nuestras uñas En el iris En el rostro En nuestra espalda Hoy vamos a hablar Sobre indicaciones En el rostro Ojo No toda línea En el rostro Significa que tienes Una enfermedad Claro Porque puede ser Que no estás usando Protector solar Puede ser Que te expresas mucho Haces muchos gestos Como yo Que gesticulo hartísimo Y se me arruga aquí Y me río demasiado Y se me arruga aquí Pero O los que vamos al gimnasio Y hacemos mil caras Cuando estamos levantando peso También Entonces no es una enfermedad Sino un hábito Y qué significan Por ejemplo Cuando empezamos Cuando vemos que En teoría Tenemos una vida saludable O intentamos tenerla No tenemos una mayor exposición Al sol Pero empezamos a ver Las líneas de expresión En esta parte Que sean verticales O horizontales O las patitas de gallo ¿Qué significa en realidad? Ok Cuando tenemos nosotros Líneas horizontales Ajá Generalmente Son el resultado De la psiquis Ah, ya, ok Preocupación constante Situaciones no resueltas O sea, es muy emocional Muy emocional Si son muy, muy marcadas En un paciente joven Podrían ser problemas intestinales Ah, ok Si tenemos una sola línea En el centro Ajá Normalmente es una actitud crítica Ah Es la persona escéptica La persona que desconfía Ya Si son dos líneas Ajá Significa problemas de hígado Y de vaso La línea izquierda Es la de vaso La derecha de hígado Generalmente un hígado graso Un hígado graso, ok Y en la parte de Por ejemplo Las patitas de gallo O tendemos a tener Estas bolsitas Debajo de los ojos ¿Qué significa Cuando es alrededor De nuestro ojo? Cuando nosotros tenemos No exactamente la pata de gallo Sino como Si tuviese pintado Al estilo Cleopatra La línea marcada Generalmente es debilidad En el área sexual Ok Más que nada femenina Aunque también A nivel de los varones Infertilidad Impotencia Trastornos menstruales Ya Posiblemente menos pausa Hay un trastorno Las bolsitas Cuando vemos Los párpados inferiores Normalmente Si están oscurecidos Es un problema alérgico Ya Si no Es un problema renal O de las adrenales Las adrenales Son aquellas glándulas Encima de los riñones Normalmente Cuando se afecta La adrenal Se afecta el riñón O viceversa Ya Eso es resultado De un estrés crónico O puede ser problema De que no ingieres Suficiente agua O tienes una dieta Muy ácida Ya Entonces Ahí tenemos que manejarnos Con una mejor hidratación Con infusiones de jantén Cola de caballo Pelusa de choclo Ya Si el problema es por estrés Usamos un calcio Magnesio Complejo B O sea Digamos que hay que Hay que Digamos Atacar Digo entre comillas Porque hay que solucionar El problema No solamente que se denote En nuestra parte externa Sino En nuestro cuerpo O sea En la parte interna Es que Lo que tú estás viendo En el rostro No es sino La guía Y es una guía Que tiene que ser confirmada Claro Porque ojo De pronto Recordemos que el rostro Nos está señalando Una debilidad Algo que va a venir Y tú te haces un examen Y resulta que tu examen Dice uria Cretinina Ácido úrico Está bien Sí Pero el cuerpo Ya te está señalando Hacia donde vas Ok Por ejemplo Lo que normalmente Las mujeres creemos Es que al sonreír Esta parte de aquí Se marca ¿Qué significa esto? Ok Esto responde A problemas de mala absorción Ok La mala absorción Puede ser a nivel de estómago Ya Si tienes un problema De gastritis Entonces no estás absorbiendo Lo que es la vitamina B12 El ácido fólico Ya No estás digiriendo Los alimentos Entonces no vas a absorber Bien las vitaminas O minerales Puede ser un intestino Permeable En el cual Partículas de alimento Van al torrente sanguíneo Ya Entonces Ahí tendríamos que ver Su alimentación Las enzimas Usar probióticos Multivitamínico Multivitamínico Podría ser un problema De parásitos Inclusive lo que impide Que la absorción Sea buena Sea buena Cuando hablamos también De esta parte De justo Esta parte de aquí El surco El surco de aquí Y también tenemos Esto también se marca Muchas veces Que parecemos Muñequito Que se empieza a arrugar Toda esta parte de aquí Cuando hablamos nosotros Del surco El surco Generalmente En la mujer Se lo ve como algo Muy sensual Muy atractivo Pero denota más bien Una líbido baja Ah ¿En serio? Denota poco interés sexual A menos que sea genéticamente Marcado por alguna otra razón Pero si se marca Con el tiempo Esa es la familia Que está corriendo Claro Pero el Incluso Si se va marcando Más Está indicando Que estás avanzando En el trastorno Ya Por otro lado Si tienes Las líneas De la comisura De los labios Lo que se llama El labio de marioneta Ajá Significa una pena Profunda Una pena No resuelta Un conflicto Que está en hold Que está suspendido O sea Algo que no has logrado Sanar Ni perdonar Ni Exactamente Ni exteriorizar Recordemos que La tristeza profunda Es la base Para problemas de pulmón Ya Entonces Ahí vamos relacionándolo Por la medicina china Que tenemos que fortalecer Pulmón Intestino grueso Y vamos a ir viendo Cómo se refleja Cómo se refleja Que esto Lo que usted decía La marioneta Es todo esto La marioneta va desde aquí Desde aquí para acá Y la naso labial Es completa Ah ya Ok Cuando tenemos Por ejemplo Los hoyuelos En nuestras mejillas ¿Hay algún Algún indicador Que Los hoyuelos O las líneas Verticales Que coincide Con el hoyuelo Del mentón También están en el área Del ámbito sexual Ya Trastornos hormonales Infertilidad Problemas de regulación Hormonal Más que nada Las mujeres Que normalmente Son los que más Sufrimos estos cambios Hormonales Sin saberlo La diferencia En las mujeres Es que el cuello uterino Lo marcas justamente En el surco Ah ya Ok Y hacia acá Ya problemas generales De lo que es Los ovarios Ah ya Ok En los ovarios Por ejemplo Cuando tenemos también Las líneas de expresión Hay bastante gente Que tiene líneas de expresión Muy marcadas aquí Y muy marcadas En esta parte de aquí Incluso la doble papada Sí ¿Qué significa eso? Normalmente Va asociado A lo que llamamos El síndrome metabólico Ya Una persona que Aparte de sobrepeso Tiene la grasa A nivel abdominal Ya Forma de manzana Más que de pera Triglicéridos altos Es una indicación De tendencia A la diabetes O a la resistencia A la insulina O sea Hay muchas personas Que no son diabéticas Pero están desarrollando Una resistencia A la insulina Entonces vas por el mismo camino Ah ok Son las personas Que a veces caen En el hábito De que tomemos jugos Y tomamos grandes Cantidades de jugos Concentrados Y no le agregas azúcar Allá Pero la fruta Ya tiene Tiene un azúcar La cual Justamente La fructuosa Que inclusive Años atrás Los que trabajamos En el área de nutrición Éramos culpables Porque recomendábamos Que sea fructuosa Porque no elevaba El nivel de azúcar En sangre Si Pero al generarte Resistencia a la insulina Baja al mismo punto Por otra ruta De verdad Muchísimas gracias doctor Porque usted debería verse Y sobre todo Si estás joven Entre los 20 Más allá Usted debe notar Su rostro Y hay ciertos Otros indicativos No es el diagnóstico Determinante Pero sin embargo Tiene mucho que ver Con lo que está pasando En nuestro cuerpo De manera interna Muchísimas gracias doctor Gracias Las redes del doctor Estarán en nuestra red oficial En el twitter oficial Del club de la mañana Con estos señores Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con más del club de la mañana Y no se olvide Que RTS Está mundial Excelente Muy bien Mi querida Magachita Por acá estamos Mundialistas Y pues Mis queridas socias Muy buenos días Les tengo que decir Que el día de hoy Tenemos acá Mi compañero Jean Paul Nivella Oiga mi hermano Yo sé que Usted es un poquito Usted es bueno Para los ejercicios Así que Lo tenemos invitado Entonces El implemento Del día de hoy Es este escoba Lo que todo el mundo Tiene en casa Mis queridas amas Ya saben Lo que vamos a hacer Con la escoba Pues Nos vamos a Concentrar en Abdominales Tres ejercicios Que podemos hacer Con la escoba Para tener el abdomen Plano Entonces Vamos a arrancar Con el primero Primero nos vamos a mostrar Que vamos a hacer La escoba La tenemos acá Verdad La vamos a poner Entre los dos pies De esta manera Y nos acostamos Así Entonces ¿Cuál es el movimiento O la mecánica Del ejercicio? Subimos un poco Los pies Y a lo que subimos El cuerpo Subimos la mano También Es un pequeño apoyo Que tenemos En caso De que no tengan Mucha experiencia Mucha fuerza No hay ningún problema Porque tiene una Por eso Si ven como tenemos Bien sujeto El palo de la escoba Ya sea con la mano derecha O con la mano izquierda Muy bien Así es Subimos Y algo muy importante Un tips Lo que tienen que ser A lo que bajen Tiene que ser lentamente Muy lento Perfecto Ahí estamos trabajando Todo el abdomen Plano alto y medio Ahora vamos para los oblicuos ¿Qué hacemos? El pie base Va a quedar abajo Y tenemos un pie arriba Que va a estar sujeto A la escoba Entonces El dorso tiene que Vierar hacia la derecha Y el apoyo es el mismo Muy bien 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 campeón Eso Dele Así Perfecto Bajamos suave Uno Dos Tres Recuerden Tratar de mantener El pie siempre Abajo No Sobre La superficie Pero Si lo tienen que Mantener un poco elevado Entonces Con el otro pie Y giramos Muy bien Perfecto Y el tercer Y último ejercicio ¿Cuál es? Vamos a suspender Los pies Con la escoba Siempre recuerden Que tienen que estar Bien agarrados Su palo de escoba Con la mano Ahí vamos Vamos con el apoyo Uno Y bajamos suave Otro Perfecto Ahí nos estamos Concentrando En la parte media Del abdomen Esa grasita Que usted ve Que se le hace Complicado Difícil Se le hace Un huartirio Bajar Pues esto le va a servir Ahora si Esos son los ejercicios Vamos a hacerlo completo Listo Respiramos un poco Están listos en casa Perfecto Súbenle la música Arrancamos Venga Vamos Eso Seguimos Rico, rico Venga Ya duele Ya duele Muy bien Otro más Vamos Con un solo pie Eso Muy bien Siguiente Bien Perfecto Y arriba Por último Venga Listo Perfecto Muchas gracias Mi hermano Por estar con nosotros Acá Y les tengo que decir Que lo recomendable Para hacer Esta rutina Domina LGD No más de 10 minutos Porque es súper complicada Súper difícil Y por acá está Camilito Que está un poco Como dormido Así es Y cuando ya tenga buen cuerpo Amiga Mira lo que le van a hacer Así es Oiga No Ya está Camilito Ahí tu hijo Te felicito Está hermoso Así que Ya está viendo No al papá Trabajando No sé por qué Pero siempre que viene Camilito Yo recibo golpes Por parte de Magacha No Lo ve y dice que es lindo Y me pega a mí Es que no puedo No puedo Matija y pa Ya tiene 6 meses 6 meses Papillita Y sobre todo Papillita orgánica Para los bebés Ay caramba Ejercicios para bebés ¿Verdad? Exactamente Eso podemos enseñar un día Ejercicios para que las mamis Y los bebés hagan al mismo tiempo Encantado Entonces podemos venir un día Con Sara Y con el bebé Y a todas las mamitas Le podemos enseñar Qué tipo de ejercicio Y masajes Muy importantes para los bebés Oye Eso me gusta Eso me gusta Los masajes son súper importantes Exactamente Mira que le doy Porque así como nosotros Los bebés también se estresan Claro Y es súper complicado Un bebé estresado Grita, patela Entonces ya cada madre Tiene que saber Cuál es su estado de ánimo De su hijo Así es Epa, ya tenemos entonces El próximo tema Ya sabes Masajes para bebés Lo va a hacer Osvaldo Muchísimas gracias maestro Gracias por habernos acompañado Gracias Osvaldito Gracias Camelito Hasta mañana Ecuador Chau chau